De verdad que, iniciando esta semana, que mejor manera que venir aquí, compartir con ustedes este momento, compartir con el camarada Eizo, con la directiva del sindicato, con el camarada César Bolívar, el director de este instituto, son millones, millones de personas que a diario se movilizan por este sistema y requerimos de hombres y mujeres convencidos, comprometidos con este proyecto de vida que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Mira, aquí está, vamos a impulsar temas de los inspectores, pero si vamos a tener unos inspectores para que estén metidos en una oficina, para que estén solamente chateando con las noviecitas, con estos que estamos haciendo, esas son las cosas que tenemos que rescatar nosotros, por eso cuando uno dice rescatar la cultura meta, es aquella cultura de la formación. Cosas que de repente uno camina y se observa y dice, bueno, aquí hay que hacer algo, pero eso hay que hacer algo, es un trabajo de manera integral, direccionado inicialmente por nuestro comandante en jefe y presidente obrero, Nicolás Maduro, que da unos lineamientos. El metro tiene que cambiar, el metro tiene que mejorar. Ese cambio, pues se accionar, comienza por mí como su presidente de empresa, porque tengo que abocarme a buscar los recursos, hacerlos eficientes para cambiar muchas cosas que hay que cambiar dentro de la empresa para mejorar.